Venimos en esta mañana aquí al taller protegido porque hay visitas muy importantes ya desde hace más de un día. Así que, bueno, André, quiero que nos cuentes quién te acompaña en esta mañana y sabemos que tenemos también a alguien que está brindando una charla, que también está desde ayer trabajando muchísimo. Así que, bueno, primero muy buenos días y contanos quién te acompaña. Bueno, él es Juan, es parte del equipo de la superintendencia de riesgo de trabajo. Es psicólogo y, bueno, él estuvo encargado ayer de hablar con los papás y, bueno, con los chicos también. Él te va a explicar mejor bien su tarea. Bueno, doctor, lo primero que quiero que me cuentes es un poco cómo se aborda, ¿no? O qué temáticas son las que principalmente se abordan en estos casos considerando un taller protegido. Bien, a ver, en principio esto surge de una capacitación que tiene la superintendencia de riesgo de trabajo. La capacitación se llama Aprendiendo a Prevenir. Nosotros lo que hacemos es brindar una capacitación a todos los operarios, trabajadores, trabajadoras, para que ellos puedan venir a cumplir su función, su trabajo, de una manera segura y sana. Se puedan proteger de los riesgos que cualquier tipo de actividad tenga. A partir de ahí se agrega un módulo de familia, así lo llamamos, en donde a lo que apuntamos es a motivar y a trabajar sobre las familias de los operarios, de las personas con discapacidad, para que las familias funcionen como apoyo para los trabajadores. La idea es promover e incentivar lo que tiene que ver con la integración y con lo que es la inclusión, como principal idea nuestra. A partir de ahí la idea es que justamente las familias funcionen con ese rol tan importante para que no aparezcan lo que nosotros llamamos las barreras. Las barreras en esto que tiene que ver con, por ejemplo, la sobreprotección, considerar que los trabajadores no son trabajadores adultos, sino son niños. Esto de querer estirar la protección original que tiene que, como función la familia. Entonces, trabajamos y apuntamos a que la familia pueda tener una conciencia, una ampliación de su conciencia, como para que ellos sean aquellos que también impulsen que la persona con discapacidad tenga esta posibilidad de ser integrado. Porque si el hogar, como primer apoyo, no funciona de esta forma, no funciona como aquellos que le brinden las herramientas necesarias, eso repercute sobre la persona, sobre el trabajador, y lo que hace es empezar a cerrar puertas en lugar de abrir puertas para lo que sería una vida adulta, independiente, responsable, claro está, y que además con las posibilidades, por ejemplo, como sucede acá con el taller Ibagley, tengan la posibilidad de emprender su primer trabajo, su primer empleo en el taller, que acá sean capacitados y esto les permita justamente poder trabajar en otro ámbito y que el taller funcione también como eso, que es una de las grandes cualidades que tiene este taller, es preparar a los trabajadores para la vida misma, para la vida laboral. No nos olvidemos que nosotros estamos acá por lo que tiene que ver con el trabajo, superintendencia de riesgo de trabajo, se trata de eso, de brindar la salud y la seguridad en el trabajo, entonces ese es el inicio para nosotros, el trabajador, el operario, en función laboral, y a partir de ahí trabajar con las familias desde mi lugar, como esto, que la familia sea aquello que facilite todo lo que nosotros creemos que es como el pilar de cualquier adulto, que es el trabajo, José del Adulto permite otorgar identidad y de esa manera poder ser alguien en la vida adulta y para eso estamos, por lo menos yo desde mi lugar y obviamente el resto del equipo apunta a lo mismo, a fomentar una vida adulta independiente que se apoya siempre en el trabajo. Bueno, quiero hablar un poquito con ella porque te vimos muy efusiva, sí, la vimos muy efusiva ya en el día de ayer, dando un poco explicaciones, órdenes, enseñándole mucho a las personas que hoy están dentro del taller. ¿Cuál es tu rol, tu función específica en este trabajo que estás haciendo? No, mi trabajo es capacitar a las personas adultas con discapacidad a poder hacer una habla más plena, a poder convivir en una sociedad más inclusiva, más justa para todos. Mi función es capacitar lo que me gusta hacer para que aprendan y mi función fue, primero capacitar y a mi creativo, hago papel y otras cosas. Pero que para los jóvenes adultos con discapacidad está bueno venir, como dijo mi compañero, es un equipo muy, muy junto para uno que quiero, un equipo en común, el equipo en común es incluir a la persona con capacidad de asociedad que tenga herramientas para que pueda continuar haciendo lo que le gusta, pero con cuidado y la permanencia que necesita. Te vimos también diciéndoles, son adultos, tienen que cocinar solos. Sí, sí, a ver, los padres no van a estar todo el tiempo, toda la vida, entonces los padres tienen que enseñar las cosas básicas, cuidado para que la persona pueda, con capacidad de hacer cosas. Siempre los jóvenes a veces son muy vagos y no lo quieren hacer, pero deberían hacerlo y aprender, porque las personas con capacidad tenemos mucho, mucho por sanidad y poder hacer las cosas. Si los padres les queman la cabeza que no pueden, no pueden, no pueden, no ayuda, le baja el autoestima y no está bueno. Ahora se puede hablar de que el tema está bien adentro. Pero que la familia interese caminarse para arriba y ver a la persona con capacidad adultos, no son niños ni chicos de 5 años, trabajan en casa, porque ellos son adultos y tienen que trabajar como tal. ¿Cuáles son las cuatro cosas que vos dijiste ayer a los papás que a vos te identifican? O sea, a ver, la independencia y qué más era. La independencia, el poderamiento, creerse en uno mismo y confianza en el amor. Si los padres tengan confianza, amor, que sí te puede, que sí te puede incluir, es mucho mejor para todos. Obviamente se me llama un encanto, obviamente de la competencia, y me siento muy orgullosa de trabajar en este equipo, me siento muy contenta y muy feliz trabajando allí. El empresario de Salto, ¿qué le diría a vos, desde tu experiencia? Que incluya a las personas con capacidad, que no se van a arrepentir. Ellos pueden y pueden un montón. A ver, lo personal, que las empresas abren su cabeza de paradigma de incluirlo. Incluir, no solamente te hace mejor a vos, sino a la empresa. La empresa tiene que volver a trabajar con perspectivos y ayudar a las personas con capacidad. ¿Con apuntos? ¿Cómo? ¿Cómo? Un OTO, los alimentos y eso. Pero no te cierren. Abre la cabeza. Hagan su empresa a tomar personas con capacidad. O sea, podemos hacer un montón de cosas. No haga que las empresas hagan cosas por nosotros, no con nosotros. Porque lo que pasa es que la capacidad, tenemos voz y voto. Tenemos los mismos derechos, a trabajar, a votar, a decidir, y a poner lo que tenemos que poner para ser una sociedad más inclusiva. Y fundamental, siempre, siempre, las empresas tienen que no evocar a ver qué puede menos, qué puede más. Todos podemos. Tienen que abrir su mente. La verdad, esto es una herramienta tremenda para el taller. Y me imagino la emoción que te debe generar a vos, digo, porque entre tu trayectoria, tu trabajo, tu lucha de años para esta inclusión, para que los tengan en cuenta, para que realmente sean no solamente aceptados, sino incluidos en todas las actividades y en todas las áreas de la sociedad. Esto es una herramienta impresionante. Sí, hoy Dominique les abrió un poco la cabeza a los chicos, a sus compañeros, digamos, diciéndoles que tienen que cumplir, que tienen que hacer y que tienen que buscar. Y lo que más me gusta de ella es que ella lucha por sus derechos, que es lo que siempre trato de decirles yo a los chicos y a los papás, ¿no? Que luchen por su lugar, por su independencia. Y bueno, ella siempre me decía que es una fanática del trabajo. Es la primera que llega y la última que se va. En Buenos Aires se maneja en colectivo, tiene otro lugar, además, aparte de la superintendencia, donde trabaja. ¿Te trabajo? Yo trabajo de lunes a lunes, no recalco nunca y trabajo por todos lados. Hago un montón de trabajo extras que también me fui a la servista para hablar, me fui a la ONU para hablar sobre los derechos. Y eso es fundamental. Como dice Andelea, también tenemos que felicitar a Andelea y a todos los que condenan que está haciendo, porque están haciendo muy bien su trabajo para personas con discapacidad. Y espero que la persona tome conciencia que no son niños, que son adultos, adultos y que te pongan la pila a cumplir con las cosas, porque se van a quedar sin trabajo y no está bueno que las de la casa. Bueno, viste, es un cierre que ya te puede decir, bueno, entonces es esto. Por eso quería que la conocieran, porque, bueno, se puede. Estamos trabajando en eso, en abrir, en expandir. Bueno, nosotros la primera empresa que siempre estamos fue Bagley, que nos abrió un montón de puertas. Y, bueno, ellos se comprometieron a venir a hablar con las empresas, a explicar. Así que, bueno, vamos a hacer empresa, negocio, emprendimiento. Vamos a venir, los tres, mi compañero y yo, para hablar con las empresas, una por una, si les hace falta, o todo junto, para que entiendan que las personas con discapacidad podemos. Que no nos lleven las puertas de la cara. A mí me salieron, vale las puertas, pero eso no bajen los brazos y seguir peleando. Y las personas con discapacidad perdían hasta los últimos días de su vida. No nos lleven las puertas. Ábrenos y escúchenos. Gracias. Bueno, ya está. Está todo dicho. Está todo dicho. Listo. Gracias a ustedes por venir.